Así es, buenos días licenciado. Lo primero, hoy se trata su denuncia. Exactamente, en el día de la fecha el Consejo se ha unido aquí y va a tratar el tema de la denuncia presidencial. ¿Es indeclinable o es en carácter...? No, no, es indeclinable. O sea, se va definitivamente. Sí, sí, sí. ¿Se va por qué? ¿Porque está cansada? ¿Porque no coincide? Por cuestiones personales, razones particulares y bueno, esto sucedido en el Consejo me lleva a tomar esta decisión. Usted habló de una palabra que se llama el sinceramiento. Se va por falta de sinceramiento. Buenos días previos, ¿no es cierto? A lo que sucedió después de la asamblea yo manifesté el tema de que nos debíamos una charla a puertas adentro y bueno, sincerarnos precisamente en esa reunión de las cosas que nos estaban sucediendo para que continuar trabajando de un modo más pleno. ¿Se va con Samarabar con la boca? ¿Cómo? ¿Se va con Samarabar con? Seguramente que sí. No es la forma que a uno le gustaría salir de un lugar. Hasta que la elección nos convoque seguramente, ¿no? Seguramente. ¿Algo más que agregar? No, al contrario. Muy amable, muchas gracias. Buenos días.